Estuvieron en Punta Cana. Hicieron un videoclip muy hermoso con una canción emblemática de Leo Gana. Regresaron a la Argentina, puntualmente a Santiago del Estero, provincia de la que son originarios, y ahora se preparan con todo para un nuevo desafío que les plantea la profesión. Ellos son los humbides, bailarines santiagueños, cantantes santiagueños también, y estamos ahora en contacto con Machi para hablar precisamente de lo que viene. Un gusto saludarte, Machi. ¿Cómo estás? Amigos queridos, ¿cómo estás? Qué placer, qué placer poder charlar este ratito con vos. Y gracias por esa hermosa introducción. Machi, fundamentalmente, ¿cuál es el hoy de los humbides y cómo lo están viviendo? Bueno, una hermosa pregunta, ¿no? Porque no paramos, no paramos. La familia no para. Como vos decías, hemos estado en República Dominicana haciendo una gira por allá de 60 días. Hemos hecho 58 shows por todo el país, este hermoso país paradisíaco. Y bueno, hemos estado contratados por los hoteles Hyatt como show exclusivo, representando el hotel, nuestro show. Y también hemos aprovechado esa oportunidad para grabar el videoclip de, como te extraño, una calle, perdón. Una calle nos separa de Leodán, de nuestro maestro, que siempre a donde vamos, dicen, en cualquier parte del mundo, ¿no? Como lo ha sido Nueva York, ha sido Hanson de Argentina, Santiago, Leodán. Nos dicen, no, ¿lo conoces? Nos volvíamos locos nosotros. Y bueno, y después de esa gira hemos vuelto, hemos presentado el video. Para el 25 de mayo nos han llamado a nuestra primera ocasión en este 2024 en Argentina, ha sido en San Luis, en Ciudad de la Punta, que ha sido una experiencia hermosa. Siempre nos reciben muy bien en San Luis. Y bueno, y ahora una gran sorpresa que nos emociona contarlo, que nos llamaron desde Buenos Aires, especialmente la directora de la Usina del Arte, porque nos dicen, ¿cómo andan los zumbides? Queremos el espectáculo de los zumbides que traigan las fiestas santiagueñas aquí a la Usina del Arte. Y nosotros como que, ¿qué? ¿En serio? Nos están diciendo, sí, dice, queremos a los zumbides para festejar el 20 de junio. Así que el día de la bandera. Entonces nos dicen, queremos el 20 y el 21. O sea, la usina va a ser de ustedes. Díganos la técnica, díganos cuánto tiempo, todo. Nosotros queremos que los zumbides se adueñen de la usina esos dos días. Así que, para nosotros ha sido una gran sorpresa, hermano mío. Machi, permíteme el término. ¿Qué repertorio, tanto en danza como en canciones, han preparado para estos dos días en la usina del arte? Sí, bueno, hemos preparado. Lo que siempre hacemos, tratamos de poner en el escenario, es un poquito de todas las cosas que hemos aprendido, que sabemos. Entonces, como nosotros nos hemos iniciado con la danza, con el bombo, con la boleadora. Ahora, bueno, vamos a empezar así con el ashrismo de Vidala. ¡Pum! 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 Que a la usina se prenda ese momento con el ashrismo de Vidala. Y vamos a hacer una coreografía de bombos, sentados. Después vamos a empezar con la chacarera del violín. Después de la banda Santiago, la primera chacarera cantada. Que dice, santiagueños, soy señores cantando la chacarera. Así que, como para que se vayan entonando los porteños. Y bueno, y mucha gente de Santiago que vive allá, ¿no? Ya nos ha mandado mensaje, que ahora hay que sacar la entrada. Porque también es entrada libre y gratuita. Y es por orden de llegada. Y es para 1.200 personas en el teatro, ¿no? Así que es bastante grande. Y bueno, y como te contaba... ...ustedes, y desde siempre han venido dando pasitos. O por decirlo en términos futbolísticos. Han venido haciendo paso a paso su carrera. Que en estos últimos tiempos se ha ido coronando con grandes logros. Primero, ¿qué representa para ustedes llegar a la usina del arte? Y la otra pregunta, ¿qué viene después de la usina del arte? Bueno, los otros días mi hermano hacía un video para las redes sociales. Y él contaba que nosotros, así 10 años, cuando fuimos a Buenos Aires... ...era la semana del tango. Y nos llevaron a conocer la usina del arte. Y nosotros como que apenas entramos... ...es un lugar que es hermoso. Así, un escenario inmenso. Todo con butacas. Y nosotros decíamos, wow. Y estaba el sexteto mayor. Nada más y nada menos. Que ha llevado el tango por todo el mundo, ¿no? Y nosotros decíamos, wow. Y los dos viejitos tocaban el bandoneón en el medio. Lo del sexteto mayor. Que tantas veces lo hemos escuchado. Y nosotros decíamos, wow. Cómo soñábamos en voz alta. Y decíamos, cómo nos gustaría estar un día aquí. Con nuestro show. Y lo veíamos medio como lejos, ¿no? Siempre hemos sido soñadores. Y decíamos, nos encantaría estar aquí. Y mira, 10 años después nos llaman la directora... ...para que nosotros presentemos nuestro espectáculo ahí. Y ha sido una emoción. Todos mis hermanos, mis padres... ...están súper contentos, emocionados. Y bueno, es una caricia a todo el esfuerzo que uno hace... ...también, ¿no? Por años y años. Esta pregunta que te había hecho. ¿Qué viene después de la Usina del Arte? Bueno, nosotros seguimos trabajando. Lo que vamos a seguir recorriendo. Habíamos parado un poco recorriendo el país. Como lo hemos hecho el año pasado. Porque, bueno, por esta gira que hemos tenido internacional. Pero ahora estamos en contacto otra vez. Ya estamos en contacto con Córdoba. Con San Luis. Nos quieren otra vez. Ahora vamos a estar el 4 de julio en Jimilí. En la vigilia también. Así que estamos súper contentos. Porque nos acaban de decir ayer que querían contar con nosotros. Y bueno, se viene el cumpleaños de Santiago. Y los sueños están para cumplirse, ¿no? Y uno de nuestros sueños sería poder tocar el 25 en el parque. Porque eso también como que siempre hemos visto y hemos dicho, ¡guau! Qué lindo sería tocar, aunque sea, tres temas aquí. Y mostrarle, porque a veces hemos tocado siempre afuera. Y en Santiago casi no tocamos mucho. Así que cada vez que estamos aquí lo disfrutamos a full. Sí, vos bien sabes que Santiago del Estero, o el país en general, pero particularmente Santiago, en lo musical y en lo dancístico, se caracteriza por tener familias que son emblemáticas. En ambos son tiros. ¿Qué representa para ustedes los Umbides ser parte de este legado? Ah, gracias. Gracias, hermano. Gracias por eso. Para nosotros siempre ha sido mostrar lo que es Santiago del Estero. Una familia. Por ejemplo, la vez pasada, la vez pasada, así decimos, hace un tiempo hemos grabado para la pandemia un video que se ha hecho muy viral, así cientos y cientos de miles de reproducciones. Y nosotros estábamos tomando clases de King Boxing, vos sabes, y mi hermano Gaby estaba aprendiendo la flauta. Había ido a dos clases y le dice al profesor, le dicen Pipi, Pipi, mira, ya aprendió a tocar una chacarera en la flauta. Y me dice, machi, trae el violín. No, no, después le digo, no, ahora, no, dale, trae el violín. Bueno, trae el violín, papi, trae la guitarra. Venga, dale, trae el bombo, dale, vamos a tocarle para Pipi, para el profesor de King Boxing. Y Pipi, y estábamos tocando, y Pipi dice, para que lo voy a grabar yo. Y bueno, le hemos improvisado. Y Gaby dice, trae chacarera a Lilo. Y vos sabes que hemos tocado y se ha hecho súper viral. Cientos de miles, qué lindo. Y bueno, y eso es lo que nosotros queremos mostrar, cómo vive una familia santegueña, una familia de músicos, de bailarines, que es nuestro día a día, ¿no? Y también mostrar esa unión que tenemos entre los hermanos, que nuestros padres bailan una zamba. Y eso no, por ahí no lo tomamos, no lo vemos tan grande así, porque es nuestro día a día. Pero después quizás vemos a otros dos chicos que bailan, que son hermanos, y decimos, ah, mira qué lindos, son hermanos, cómo bailan. Y nosotros, es algo normal para nosotros, que por ahí no dimensionamos eso, ¿no? ¿De qué barrio de Santiago son ustedes, Machi? De Reconquista. Ex Chumillo. El barrio de nuestro amigo Freddy Páez. Que es una de varios bailarines, y de varios músicos de Santiago del Esteo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora yo vivo en Talaposo, en el Almirante Brown, que aquí es mi papi, ¿no? De la calle 5, que ha habido muchísimo, ¿no? Jacinto Piedra, Sixto Palavecino, este, el Guasos Sosa, muchísimos bailarines, ¿no? Vamos a nombrarles, con nombres completos, y apodos, a tus hermanos, y a tus padres. Bueno, empezamos con el cacique, lo presentamos así, cuando estábamos en el show, Oscar Lechuga Umbides, después está nuestra madre, la reina de la casa, que le decimos, entre todos los hombres, Reina Padilla, bueno, después sigo yo, el primero, que soy Machi Umbides, después está mi otro hermano, que vive en Miami, él, que, que, bueno, que hemos podido compartir escenario, allá en República Dominicana, que es Daniel Umbides, él está trabajando allá en Miami, se, se quedó en una de las giras, y, y no lo mandaron más, este, y bueno, y después está Benjamín Umbides, y, y Gabriel Umbides, Gabi Umbides, y los chicos que nos acompañan, en el bajo, está, Juan Ledesma, Juancho, le decimos, y, y está Gonza Romano, también, en, en toda la parte técnica, y bueno, y tenemos un invitado de lujo, que siempre es un placer, contar con él, el gran Víctor Simón, que va a tocar en el piano, con nosotros, en la usina, así que, estamos súper contentos, de poder compartir con él. Víctor, realmente, viene, ya con el linaje, que tiene de su familia, de donde, exactamente, y además, él, una excelente persona, y profesional, Machi, reiteramos entonces, cuándo, van a estar, en la usina, del arte. Bueno, vamos a estar, el jueves 20, y el viernes 21, de junio, comienzan las 17 horas, es entrada libre, y gratuita, y es por orden de llegada, una hora antes, ya van a empezar a habilitar, la sala, para que, bueno, lleguen, agarren su entradita, y ya pueden, tomar su lugar, así que, jueves, y viernes, vamos, a llevar la fiesta, santiagueña, a la usina del arte. Te agradezco, como siempre, tu tiempo, tu generosidad, y bueno, lo mejor, para ustedes. Gracias a vos, gracias hermano, a vos, por siempre, por siempre, tener, esta hermosa charla, por siempre, abrirte, para todos los artistas, para todos los que queremos, dar a conocer, a nuestra provincia, y al mundo entero, porque a través de internet, todo el mundo, se puede enterar, en un segundo, así que, muchísimas gracias a vos, por la buena onda, y bueno, pueden seguirnos, ahí vamos a ir subiendo, las historias, todo, de cómo llegamos, de la prueba de sonido, todo, en Instagram, en Facebook, como los Umbiles, así que, ahí seguimos en contacto, un abrazo, grande hermano querido. Gracias. Gracias.